muy buenas ciudadanos hoy vamos a hablar de la carta que nos ha escrito crisis roberts a todos sí sí a todos a ti también a todos vamos a ver qué es lo que nos dice cómo lo dice cuál es su intención y de paso pues meter en mi opinión ya que bueno ya que soy el lector y dónde vamos a hacer esto pues pues aquí en vuestra casa bienvenidos a el hangar y bien pues más dilación vamos a empezar a leer porque bueno ya hace casi un año o un año y pico que no teníamos nada nada como esto así que bueno vamos allá empieza el primer apartado año en revisión dice que en cierto modo el año pasado pues parecía como la película aquella de bing murray antiguilla que es el día de la marmota que el tío se dedica a despertarse constantemente en el mismo día y él hace ilusión a esto pues eso que dice que repiten los mismos ciclos que en 2020 no cuando creía que al final de la pandemia parecía que iba a terminar y después surgía otra variante y había casos de nuevo y después la gente tenía que volver a cerrar puertas a tomar medidas etcétera y por irla general dice que el mundo cada vez está más cansado y por los estragos de esta pandemia y las medidas necesarias para mantener la gente pues segura incluso cuando una parte del mundo actualmente ya está empezando a volver a la normalidad hay un fantasma no un fantasma de una variante potencial que puede evadir estas vacunas y ser pues muy transmisible es de esperar que con vacunas fácilmente disponibles en la mayoría de los países y un cierto grado de protección bueno pues el kobe continúa hacia una transmisión para convertirse en una enfermedad que va a estar aquí con nosotros pero que no va a ser peligrosa lo que a largo a largo plazo no va a ser algo menos mortal que antes va a ser un virus con el que vamos a poder vivir y punto tipo gripe o resfriado etcétera total que debido a los altibajos del año pasado pues apenas están empezando a volver a su a sus oficinas el primer estudio que han podido abrir es el de reino unido al que está en manchester donde ha estado pasando mucho tiempo ha estado sobre todo trabajando con el equipo de squadron 42 codo con codo en la oficina mientras se están centrando en terminar y pulir el contenido de las características de lo que será según él una aventura narrativa épica nuestra sus oficinas de frankfurt austin y los ángeles están empezando a volver a rodar ahora que las autoridades de cada una de esas zonas van considerado que es lo suficientemente seguro como para empezar a retirar requisitos al principio de la pandemia estaban orgullosos de cómo habían hecho lo que es la transición de un entorno de trabajo al de casa pero a medida que la situación se estaba alargando ha quedado bastante claro que estaban echando de menos los beneficios de una colaboración espontánea la capacidad de crear un equipo y todas las cosas que se obtienen al trabajar en persona cercas unos de otros el tiempo que ha pasado con el skip con el equipo con el equipo de squadron 42 en reino unido no ha hecho más que reforzar eso y es que la posibilidad de acercarse al escritorio de alguien y ver el asunto lo que está haciendo tener una conversación de pasada y no sé algún problema una idea creativa cualquier historia bueno pues eso marca una enorme diferencia en el progreso cuando todo el mundo trabaja a distancia resulta mucho más difícil resolver los problemas que surgen sobre la marcha el hecho de recibir o dar fácilmente información pues bueno al final acabas celebrando muchísimas reuniones y videollamadas que de la otra manera pues no no te harían falta en su seguimiento interno han descubierto que tenían seis veces más reuniones cuando todo el mundo trabaja desde casa que cuando estaban en la oficina lo cual bueno pues me parece normal también pero bueno si lo están indicando como algo especialmente tedioso personalmente ha notado la diferencia en su cadencia de lanzamientos les ha costado más cada vez sacar parches les ha costado más que antes y se ha hecho más difícil resolver o arreglar errores que han permanecido más tiempo que antes también también he visto la tendencia de la industria en su conjunto no dice ya que prácticamente cualquier tipo título grande se retrasa o en algunos casos desafortunados se lanza antes de lo que debería en guiño a ciberpunk guiño bueno por esta razón a pesar de su capacidad para trabajar de forma totalmente remota se centran en volver a reunir a la gente trabajar codo con codo durante períodos prolongados volver a la oficina no significa volver a las antiguas pautas y políticas de trabajo ya que los cierres prolongados combinados con el trabajo de estancia durante dos años les han dado nuevas ideas sobre el equilibrio de la vida laboral y personal han modificado su política global de trabajo para permitir un horario flexible y un híbrido de trabajo presencial y desde casa en función de las necesidades tanto del empleado como del director y haciendo hincapié bueno en ser conscientes de las situaciones vitales de sus empleados lo cual bueno pues suena muy bien para ellos claro a pesar de los retos del año pasado está orgulloso de lo mucho que han conseguido en 2021 de hecho al repasar el año se sorprende de la cantidad de contenidos y características que han ofrecido a los jugadores en enero del año pasado la comunidad pudo jugar la primera iteración de xenothread su primer evento dinámico que los jugadores elogiaron por eso de reunir las piezas de Star Citizen para un emocionante enfrentamiento a nivel de todo el servidor aunque bueno sí que fue su primera iteración ese evento ya mostraba atisbos de toda la potencialidad que tiene este universo persistente en abril de 2021 lanzaron la alfa 3.13 parece que da lejísimos de repente eso infamia subterránea se llamaba ese parche no dice y ofrecimos cuevas y sumideros y mejoras en la tecnología de los planetas acoplamiento de naves de estaciones y mucho más con la invictus launch week abrimos las puertas de la javelin por primera vez para que la gente pudiera hacer un recorrido a pie por el poderoso destructor de la ue y pusimos la bengal en órbita para mostrar nuestra mayor nave capital en el verso y tengo que decir que fue espectacular todo eso vivir todo eso sin embargo realmente empezaron a dar el pistoletazo de salida en la segunda mitad de 2021 con el lanzamiento de la 314 welcome to horizon horizon cuando terminaron el sistema stanton lanzado el gigante de gas crusader y la zona de aterrizaje de horas y acompañado esto hubo una serie de mejoras en la calidad de vida y su primera interacción de nubes volumétricas y la de meses e incluso algún año que nos hemos pasado solamente en los cuatro planetas de ahora y son y de repente tenemos todo es tanto en completo que qué bonito bueno a continuación con la alfa 315 se llamaba deadly consequences introdujeron la jugabilidad médica del saqueo bombardeo el inventario personal como algunas algunas de las novedades junto con sus continuas mejoras en el rendimiento y la estabilidad y la drástica reducción de las caídas de servidor lo del rendimiento el apuesto para decorar pero la de las drásticas reducciones de la caída del servidor tiene razón dice que normalmente se manifiestan ante un usuario como el infame error 30.000 conexión perdida con el servidor estar citicen el juego estaba finalmente empezando a tomar forma de una manera que nunca antes había hecho y si en el año 2020 fue tan bueno en términos de compromiso y sentimiento en la segunda mitad de 2021 estuvo a otro nivel vieron más gente que nunca llegara a estar citicen arrastrados por las olas de buena voluntad y entusiasmo que los jugadores actuales bueno pues pedían a sus amigos que se unieran a acá engañarlos para que se metan en esto tienes es total que el complemento recién llegados asombrados por el espectáculo de crusader jugabilidad de 0 0 de oportunidades de nuevas características como el inventario personal y saqueo y como colofón de año cuando lanzaron la el alfa 3 16 rechamps jamptown los jugadores veteranos volvieron a ver bueno pues en la zona clásica nuevo campo de batalla de jamptown y bueno pues se sorprendieron de lo mucho que había progresado el juego sus victorias en 2021 les preparan para un comienzo absolutamente histórico en 2022 hasta ahora habían superado todas las previsiones de incorporación de nuevos jugadores al verso de hecho este año duplicaron con creces su tasa de captación de nuevos usuarios y con el reciente lanzamiento del alfa 3 17 el fueling fortunes están viendo más de 2.000 nuevos jugadores al día que se reúnen al verso su número de usuarios activos diarios ha crecido más de un 50% desde las cifras que compartieron en la última carta y el 2020 están también disfrutando de una cantidad de usuarios activos mensuales que está por encima de los máximos de 2020 y han tenido casi un millón de cuentas nuevas creadas desde entonces y más de medio millón de jugadores con paquetes de juego pues se están uniendo al juego esta semana dice que han tenido el jugador único número 2 millones que se ha conectado a star citizen este año están en camino de superar los 4 millones de cuentas más de un millón de inicios de sesión únicos este año y más de 500 millones de dólares en ingresos a lo largo de toda la vida del proyecto todo esto se debe al increíble apoyo que recibimos de vosotros es decir que reciben de nosotros combinado con el progreso que ellos han estado haciendo esta cítica en que también atrae a nuevos jugadores es reconfortante ver como los comentarios y las impresiones de los nuevos miembros de la comunidad cuando empiezan a jugar a estar cítica para todos aquellos que hemos estado aquí desde el principio es fácil dar por sentadas muchas de las características que tiene esta cítica y que ningún otro juego tiene a ver al fin y al cabo todos conocemos todas las características y sus fallos y lo que es más importante lo que falta por hacer por lo que se puede hacer fácil centrarse en el vaso medio vacío en lugar de uno medio lleno pero que es que este juego tiene una combinación de escala y de detalle que no es medio no no es ni normal entonces la capacidad de pasar sin problemas de ir a pie a bordo de una nave totalmente construida con componentes que funcionan en un interior habitable por el que puedes moverte despegar hacia el cielo subir a través de las nubes hacia la negrura del espacio sólo para ser interceptado por el grupo de piratas que buscan capturar tu carga vencerlos en un intenso combate aéreo continuar tu viaje hacia la luz centella ante la distancia etcétera que resulta que es otro planeta al que puedes entrar en su atmósfera aterrizar bajar tu rampa de entrarte por la bulliciosa ciudad o meterte en un río y dedicarte a algún fruto alienígena todo el río todo ello sin pantallas de carga con increíble detalle milimétrico en primera persona o en tercera si te gusta jugar así bueno pues hay otros juegos que tienen algunos de estos elementos pero ninguno que tenga todo al nivel de fidelidad que ofrece star citizen como inciso aquí me gusta decir muchas veces cuando me preguntan por estar si dicen gente que conozco les digo que efectivamente es un juego incompleto que tiene mucho más contenido que muchos juegos completos y deja no deja de ser verdad bueno sigue diciendo a veces no es malo mirar atrás y apreciar lo lejos que hemos llegado recibimos muchas críticas por los plazos y los calendarios especialmente cuando se menciona la campaña de crowdfunding original pero el juego que se está construyendo hoy en día es completamente diferente mucho más expansivo e inmersivo que el que presenté hace casi 10 años y esto es otra de las cosas que hemos nombrado mucho pero bueno pues él quiere hacer hincapié porque sabe que hay mucha gente que no lo entiende directamente bueno sigo por aquel entonces no existían planetas completamente realizados y renderizados con increíble detalle en los que pudieras ir a cualquier parte los planetas sólo eran visibles si tenías un lugar de aterrizaje elaborado e incluso entonces se debatía si eran explorables en primera persona o será más bien como las zonas de aterrizaje de freelancer y privativa no en las que podéis hacer un clic en algunos lugares para comprar vender o lo que sea no se concebía un sistema no en primera persona tan palpable y completo como lo que están haciendo hoy tampoco se consigue se miraba no por hacer una simulación de vehículos que tuviera componentes físicos el nivel de funcionalidad sistémica al que están aspirando el juego que se está construyendo hoy en día es un juego que engloba muchos en realidad es un space sim de combate aéreo de un simulador de combate aéreo es un shooter en primera persona es un juego de comercio es un juego de recolección de recursos es un juego de gestión de esos recursos es un juego de aventuras un juego de supervivencia es un juego social total estás y dicen es una simulación de un universo es un juego para todos ya que en la vida real hay muchos caminos diferentes que recorrer y el éxito se define por lo que te hace feliz y esta en general esto es un inciso mío creo que es la idea en la que gira que estar dicen no puede ser un pay to win porque que win exactamente que has ganado una nave mejor vale pero si el juego este juego va de jugarlo si de que esté el star citizen va de recorrer el camino pero bueno no me quiero enrollar con esto que no tiene nada que ver sigo porque la carta es larga quieres demostrar tus habilidades como triple piloto de combate perfecto el juego tiene eso para ti pero igualmente si sólo quieres mirar tranquilamente minerales o hacer fortuna también pasar el rato las zonas de aterrizaje puesto también encontrar un rincón de la galaxia que nadie más haya encontrado también todas esas son opciones en el sandbox de star citizen hacer esto bien a la escala que permitiría que millones de personas jueguen juntas pues lleva tiempo y dinero y con vuestro apoyo y paciencia y lo añado yo y vuestro dinero somos capaces de construir gente construir un juego que no creo que ningún otro editor pueda permitirse zasca o esté lo suficientemente loco como para comprometerse rezasca aquí a todos los grandes editores que han sacado mucho triple a cojo en lugar de echarle huevo a la cosa bueno seguimos avanzando a muchos de los que han apoyado financieramente a star citizen que no les importan los beneficios o las ganancias trimestrales sólo quieren el mejor y más grande juego posible uno que esté a la altura de sus expectativas y sueños aunque no es una tarea pequeña es algo mucho más fácil para mí para según dice él y para todos lo en si poner todo nuestro esfuerzo ya que es un privilegio ser desafiado artística y apoyado financieramente de esta manera y estoy inmensamente agradecido de que tanta gente ponga toda su fe en todos nosotros gracias de nada hijo pero date bulla anda bueno pues esto no acaba aquí llevamos 13 minutos sigo que estamos por el principio casi antes de la mitad bueno así que sigo camino a la 4.0 en diciembre de 2017 la versión alfa 3.0 se publicó en los servidores activos tras un impulso unificado de sus desarrolladores en todo el mundo ese monumental parche introdujo nuestra flamante tecnología planetaria procedural y los primeros cuerpos planetarios en los que se podía aterrizar e ir a cualquier parte de la superficie de las tres lunas de crusader también incluía un nuevo sistema de misiones y mejoras en las compras nuevas mecánicas de carga y duplicaba el límite de jugadores en sus servidores lo cual estaba genial hasta la fecha star citizen 3.0 ha sido probablemente el mayor salto en cuanto a la jugabilidad y contenido por lo que aumentaron la designación alfa de la 2x a 3x y pasaron ocho meses enteros entre las 263 y la 3.0 fueron tiempos difíciles chicos y cuando entró la 3.0 fue impresionante el cambio y la frustración porque no fue un parche perfecto este año nos encontramos en un camino similar con tres enormes iniciativas tecnológicas que cambiarán fundamentalmente la experiencia y la inmersión en estar si dicen atentos a esto porque esta es la parte para mi gusto de la carta más pero la primera de ellas es lo que llamamos el persistent entity streaming que es la tecnología fundamental que permite que el server machine eso que lo permite hay un punto y el persistent entity streaming lo vamos a llamar pesa a partir de ahora es como el extremador de entidades persistente es la parte más difícil del trabajo necesaria para hacer el server machine es la que ha requerido más ingeniería cambia fundamentalmente la forma en la que registra el estado del universo y ofrece un nivel de persistencia que no se ve en otros juegos sean mmo o en experiencias de single player ojito hasta ahora toda la persistencia del juego ha estado ligada al inventario del jugador las naves que posees los objetos que tienes físicamente en los inventarios toda esa pesca todo todo si has colocado físicamente un objeto dentro de un vehículo pues cuando cierras la sesión o guardes el vehículo puede ser que recuerde los objetos colocados que estén en el inventario de ese vehículo sin embargo si dejas caer algo en el suelo sea tu nave tuya de tu propiedad o no eso no se asocia a ningún inventario por lo tanto cuando te desconectas o el servidor se cae por lo que sea pues el objeto no estará allí cuando te vuelvas a conectar entonces este pez este persisten energy streaming registra el estado de todos los objetos dinámicos del juego independientemente de si son tu propiedad o no y están en manos de alguien esto significa que puedes dejar caer un arma o un metpen en una zona boscosa de microtech y volver varios días después cerrar la sesión después de cerrar la sesión perdonarme para encontrar el arma o el meden todavía allí si nadie te lo ha cogido ojito ojito que esto es la idea en la que han trabajado siempre chris roberts ha soñado siempre con dar esa fidelidad a su juego y están muy cerca seguimos la tecnología para hacer esto a escala para un universo tan grande y detallado como es el este de star citizen para millones de jugadores no es una pequeña hazaña de ingeniería esto no esto no lo hace un tío en un carajo en un ratito llevan trabajando para conseguirlo desde 2019 cuando estrenaron el server side object container streaming es decir el ss ocs el objeto que te quieres a esto si les habéis estado siguiendo durante todos estos años estáis al día no y os sonará si no suena bueno pues fue un paso más en esta investigación de tecnología total sigo en el ss ocs que permite que un servidor sólo transmite y simule una parte del universo lo cual es necesario si vas a tener varios servidores simulando diferentes partes del universo el desarrollo no ha estado exento de baches tuvieron que cambiar sus planes sobre cómo persistir el estado del universo cuando se dieron cuenta de que la base de datos relacional que habían planeado en un momento y que habían llamado como hay caché y que no ves si hay vídeos nuestros hablando del hay caché y de lo increíblemente que era bueno pues probablemente se dieron cuenta de que no sería capaz de tener una baja latencia a la escala que necesitaban para el número de jugadores concurrentes que tendrían que soportar en el futuro así que a principios de 2021 han pasado o pasaron a utilizar una base de datos graph gráfica adoptando un enfoque diferente para los servicios y la caché que describen una que describieron en una presentación virtual durante la citizen con el año pasado que si tenéis algún tipo de interés sobre este caso en concreto ten lo tenéis en nuestro canal lo podéis ver cuando queráis la arquitectura actual utiliza lo que llaman una capa de replicación que es una caché de datos escalable que rastrea el estado de todos los objetos dinámicos del universo se ejecuta en la nube y se comunica con la base de datos de gráficos basadas en la nube que llaman que llaman entity graf en última instancia esta es la autoridad final sobre el estado de todos los objetos dinámicos del universo la capa de replicación que es un servicio separado y en su forma final tendría múltiples nodos trabajadores basados en la concurrencia de jugadores pues les permite rastrear y comunicar el estado del universo en tiempo real y separa la simulación del estado de este esto es especialmente importante para la escalabilidad ya que los clientes no necesitan esperar a que un servidor simule para ver el cambio que está a su alrededor ya que tanto los clientes como los servidores comunican sus resultados a la capa de replicación que luego se refleja en los clientes dado que el servicio de la capa de replicación no necesita simular puede comunicar los cambios de estado de los clientes con una frecuencia fija y no está vinculado a un tiempo de simulación lo que diría debería de dar lugar a una mejor experiencia para los jugadores para que este pez funcione os recuerdo que el pez es el el persistent energy streaming pues para que este pez funcione tanto el gráfico de entidades como la capa de replicación deben ser funcionales en el término de ingeniería este fue el mayor desafío técnico y requirió una remodelación fundamental en la forma en que el juego maneja la autoridad esto es esta frasecita tan tonta requirió una remodelación fundamental en la forma que el juego maneja la autoridad de los servidores es ha sido ha sido brutal esto les has tenido de cabeza durante mucho tiempo bueno sigo y el cambio de estado de las entidades además fue necesario crear toda una serie de nuevos servicios online para apoyar la capa de replicación y el gráfico de entidades para dar soporte al pez tuvieron que crear 12 nuevos servicios en el caso del server machine sólo están previsto cuatro servicios más por lo que puede ver la cantidad de tecnología fundamental para el server machine que hay en el pez como parte de esto han cambiado a grpc que es un protocolo de datos escalable de código abierto patrocinado por google para la comunicación en línea en línea lo bueno de utilizar esta tecnología es que está diseñada para escalar imaginaos no cuántos usuarios simultáneos maneja google no y hay muchas herramientas y códigos de terceros disponibles en comparación con la creación de un protocolo interno personalizado o sea que un aplauso por poder salir de no tengo que crearlo yo todo no coño coge cosas que funcionan y aplícalas si puedes bueno total todo esto significa que conseguir que el streaming de entidades persistentes funcione requeriría la mayor parte de la tecnología que necesitan para hacer vial el server machine bueno pues atentos agarraos a la silla al volante a donde me estéis escuchando a las orejas del sofá a las orejas de vuestro perro gato bueno que no me enrollo me complace informar que tras 16 meses de trabajo extremadamente concentrado por parte de 18 ingenieros tres dedicados al control de calidad y cuatro productores repartidos entre zig y turbulent que gestiona la base de datos de backend de la nube y sus servicios relacionados el equipo pudo demostrar el funcionamiento del persistent energy streaming la semana pasada en nuestra reunión interna semanal de actualización de la persistent universe brutal o sea excelente no quiero más sigo es que esto es muy largo tío y como me ponga 15 tonterías paul rey del rey del nuestro director de ingeniería para la tecnología online puso en marcha un servidor probó el gráfico de entidades de su estado inicial junto a la capa de replicación que se es esencialmente una memoria caché para el estado del universo y una base de datos de respaldo que existe en la nube para asegurarse que la lectura escritura de la base de datos no cree un cuello de botella bueno luego conectó un cliente colocó una serie de pequeños objetos como las latas latas no de bebida en la superficie de aberdeen junto con la 890 ya voy anvil arro a continuación apaga el servidor y el cliente a tomar por saco todo apagado reinicia en el servidor y no poblaron el gráfico de entidades ya que ya lo habían creado antes el gráfico ya estaba ahí y se conectó a un cliente nuevo bien se fuera a aberdeen y todo estaba allí tal y como lo había colocado y esto fue un gran hito ya que el estado del universo se registró en la base de datos de back end y después cuando se reinició el servidor sólo se conectó la capa de replicación que ya habían iniciado desde la base de datos hace un rato no hace antes mucho antes y continuó con el universo justo en el estado en el que lo dejaron muy pero chaval es muy bueno puede que algunos no le suele revolucionario pero puede decir que fue como si neil astrom diera un pequeño paso haciendo alusión a las palabras de una vez que no hay la luna y eso una vez que la transmisión de entidades persistentes esté en online estar citizen será un universo de fin y voy a decir deficiente diferente la persistencia total proporcionará en los próximos años una experiencia de juego que la mayoría de los otros juegos online no ofrecen un universo al que puedes escapar que se ve afectado por tus acciones y la de los otros jugadores siendo el estado dinámico persistente eso es una movida si te estrellas en un planeta tu accidente va a persistir mientras buscas comida o agua para sobrevivir y tal vez pues madera para hacer un fuego mantenerte caliente esto me parece una fumada pero bueno lo han puesto aquí a lo mejor lo hacen más adelante o tal vez una vez que te hayan rescatado otro jugador puede tropezar con los restos los restos de tu nave vieja y o la hoguera que hiciste para sobrevivir y seguiría ahí no puedes encontrar un rincón de la galaxia para hacer la tuya recoger recursos importar material para construir tu campamento decorarla arreglarla o arreglar tu hangar tu casa no como quieras porque a este momento siempre ya existiría esa permanencia perfecta bueno sigo con esta tecnología la malla de servidores es posible ya que la capa de replicación o el gráfico de replicación de entidades es el estado del universo desde el que se escriben en los clientes y los servidores debido a que han desacoplado el estado de la simulación esto les permite tener muchos nodos de servidores todos comunicados con la capa de replicación responsables de la simulación de áreas enfocadas el universo lo que les permite escalar su capacidad de simulación del universo en general ya que un servidor ya no es responsable de cada entidad no jugadora independiente independientemente de su ubicación o número esto significa que en lugar de que un servidor disminuya 5 fotogramas por segundo debido a que hay una carga de simulación simplemente pueden encender otro servidor y luego otro para repartir la carga de simulación y mantener la tasa de actualización alta este es el objetivo final del mallado dinámico del servidor en el que están trabajando ahora bien un cambio fundamental en la forma de registrar el estado especialmente uno que afecta a todos los objetos dinámicos no unos pocos va a tener muchos casos límites y problemas que aún ni se han encontrado ni siquiera han previsto 2022 pruebas y ritmo de lanzamiento por ello pues van a enfocar que la versión 318 de forma diferente a las anteriores atentos porque esta parte es la parte también importante creen que la versión 318 requerirá mucho mucho más tiempo en la fase de evocati y ptu que las versiones normales debido a este cambio fundamental en la forma en el que el juego va a empezar a seguir este este seguimiento del estado no saben que también va a necesitar pruebas a escala ya que según su experiencia ven diferentes problemas cuando pasan de pruebas internas a evocati a la fase 1 del ptu después a la fase 2 y así sucesivamente siempre acaban saliendo cosas nuevas no los jugadores hacen cosas locas y muchos jugadores creen muchos casos muy locos que nunca habrían tenido en cuenta y que exponen esos errores y casos límite su suposición es que pueden pasar hasta tres meses en la fase de ptu pero esto es muy difícil de predecir así que bueno por ejemplo se convertirá el universo en una versión de pesadilla de wall y porque todo el mundo se vale tirar se va a limitar a tirar cajas vacías al suelo o a tirar 10 cadáveres de la guía que han saqueado porque han saqueado ni uva bach o lo que se está ahí todo soy uno de cadáveres están trabajando en lo que se llamaría un gestor de densidad pues para gestionar los objetos que se registran y los que se limpian por ejemplo botellas o latas vacías desechadas cuando hay demasiadas en una zona no pero bueno sospechan que también van a tener que para que esto sea realismo porque ya sabéis cómo escribir robert y cómo quieren hacer las cosas también van a tener que implementar conserjes no de guía que incluso bueno pues limpien estas zonas o incluso estadísticas de delitos por tirar basura en zonas de aterrizaje en plan yuva bach o hardcore ojito como no tendría mucho sentido diseñar el renovado sistema de carga física y de salvamento para el sistema antiguo estas dos características han sido diseñadas para el pez que esa querrás no tú querrás que los restos de las batallas de jugadores queden para poder recuperarlos no sé es que eso es lo eso es ultra pro o sea eso me encantaría vaya a poder hacer eso y llegaría todo eso con la 318 vale sin embargo no quieren que el compromiso y el contenido se estanque porque el pez requiera más tiempo de pruebas así que están planeando lanzar un parche alfa 3 17 2 cargado de contenido estable por ejemplo nuevas misiones nuevas localizaciones modos de juego final de que sea modos de juego etcétera no todas esas cositas la mayoría de los jugadores cientos de miles de ellos de hecho están aquí simplemente para jugar el live no y para ellos pues bueno pues quieren seguir dándoles nuevas y aventuras y nuevas cositas no mientras tanto la 318 pues estará siendo probada en la pte un el objetivo entonces conseguir 23 meses de pruebas en la 318 en el pte para un lanzamiento de la alfa 318 en live a finales del tercer cuatrimestre no se saben que muchos de nosotros llevamos mucho tiempo esperando las funciones de salvaging de carga física o sea de la refactorización del tema de la carga en la transmisión de entidades persistentes y está muy contento de que estemos en la recta final para poder ofrecerla cree que la 318 será una actualización asombrosa que cambiará el juego aún más de lo que hizo la 315 pero quieren asegurarse de que le prueban lo prueban el tiempo suficiente para que tenga la calidad mínima indispensable que a su nivel junto con nuestro trabajo de persistente streaming dicen los equipos y motores gráficos han hecho grandes progresos en la segunda gran iniciativa técnica que han estado trabajando en estos dos últimos años la sustitución completa del motor gráfico a lo que se llama el gen 12 que es un enfoque multi lo mucho más eficiente para el renderizado que aprovecha al máximo las modernas api de los gráficos por ejemplo vulcan esto les permite utilizar la potencia gráfica moderna de los peces de forma más eficiente y no obstruir el proceso principal de la actualización del juego con esperas de dibujos y similares dibujo de esas esperas de bueno esto está explicado todo en las charlas de la citizen con chicos os os animo a que le echéis un vistazo sigo estamos tratando de conseguir la están tratando de conseguir la mayor parte de esta funcionalidad de la versión live de la 318 y el lanzamiento de la tecnología vulcan un poco más tarde pero esperan que sea a finales de año esto nos deja con la tercera gran iniciativa técnica el server machine se ha puesto los pelos de punta chavales como habrás adivinado abordarán el tema de la malla de servidores no del server machine de la misma manera que están desplegando la transmisión de entidades persistentes la versión 4.0 de star citizen supondrá una nueva era en star citizen con la reiteración significará que nuestro último bloque tecnológico la malla de servidores el server machine se habrá implementado la primera implementación sería en lo que llaman el static server machine es hacer machine estático en que cada servidor recibe un área definida pero y ya está y eso es lo que trabaja te voy desde un punto al otro y en un punto está en un servidor y en otro estás en otro servidor pero tan pronto como el ser static server machine sea estable pasarán al dinámico server machine o sea del estático al dinámico con las siguientes versiones lo que le permitirá una escalabilidad mucho mejor mayor ya que los servidores no están limitados por la ubicación sino por la distribución de la carga lo que le va a permitir un rendimiento de simulación mucho mejor en cualquier área del universo y no lo dicen aquí pero ya os lo digo yo que cuanto el el dinámico server machine esté activo podrán meter una cantidad brutal de jugadores en el mismo punto porque no estarán los servidores limitados a un servidor por cada x personas podrán abrir más servidores en la misma zona muy loco bueno sigo 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 con la versión 4.0 obtendremos nuestro segundo sistema estelar piro y comenzaremos el proceso de añadir más y más contenido jugabilidad y pulido para llegar a la beta han dicho han dicho beta mire es que los pelos de gallina para todos los que forman parte decir el server machine la 4.0 representa el siguiente gran salto para poblar el universo con esa promesa de contenido jugabilidad que convertiría a star citizen en ese universo dinámico y vivo que supera la promesa que hicieron hace tantos años 10 años ya de la promesa inicial algunos llevamos aquí unos pocos de esos 10 por 9 de hecho nuestro objetivo actual es introducir el server machine y la versión 4.0 como un primer avance técnico para los testers de evocati en el pt-1 a finales del cuarto trimestre de este año lo que permitiría a los jugadores más acérrimos ayudarles a empezar a poblar el server machine para que puedan perfeccionarlo y pulirlo para su lanzamiento pero éste está fuertemente condicionado a lo bien o lo fácil que resulte desplegar el persistent energy streaming así que tened en cuenta que hay muchas posibilidades de que esto se retrase hasta el primer trimestre del año que viene vale me parece me parece lo hable que sea claro o sea crisis sobre está siendo transparente ellos tienen esta idea creen que va a tardar esto pero que no se os vaya la pinza si tardan un poco más porque escojo es difícil una vez que el server machine comience a ser poblado en el mundo real con miles de jugadores en el universo persistente tendrán una mejor idea de cuánto tiempo necesitará estar en el pt-1 antes de llegar al live subjetivo final del primer trimestre de 2023 esa es la idea pero de nuevo no saben con certeza hasta que se ponga a prueba bueno por lo menos ya sabemos que la idea es primer trimestre 2023 pero vale pero a nivel público antes en el pt-1 lo estaremos probando así que no os preocupéis que yo os lo enseño sigo esta cadencia especial de lanzamiento de 2022 no será particularmente inusual para la mayoría de los jugadores si se retrocede y se mira desde un punto de vista amplio siguen teniendo cuatro grandes lanzamientos al final de cada trimestre así como dos grandes lanzamientos a mitad del trimestre para lo que es la invictus en mayo y la iae en noviembre los jugadores que no están inmersos en su proceso de desarrollo van a poder seguir disfrutando y experimentando cambios lanzamientos de contenido de cada trimestre y a medida que nos vamos adentrando en la segunda mitad de 2022 vais a ver mucho más juego relevante ha abierto ese paso por el verso con otra edición de la seno 3 de actualizaciones de jamptown nuevos eventos dinámicos lugares en puntos de interés adicionales por explorar más actualizaciones de parches y no va a faltar contenido que experimentar y para finales de año los jugadores podrán disfrutar de la del persistente streaming el salvaging que la factorización de la carga bounty hunter 2.0 y todo eso en el live anda mientras tanto aquellos que siguen el desarrollo más de cerca véase anubis y marshall y muchos de vosotros porque ya lo sabemos que prestan el servicio crítico de ayudarnos a probar muestras de tecnologías más importantes podrán tener en sus manos el persistente streaming y el server machine este año ya que los pondremos a prueba en la 318 y en la 4.0 durante el verano y el invierno respectivamente a veces la espera puede ser más dura cuanto más cerca estamos de la línea de meta pero este año está muy emocionado de compartir sus planes de lanzamiento para sus principales elementos tecnológicos y sabe que muchos de nosotros no vamos a poder esperar para hacer para saltar al petio y empezar a probarlo a finales de este año ya ves o sea no lo sabes no sabes tú bien chaval bueno seguimos avanzando construir pensando en el futuro es fácil centrarse únicamente en el progreso de desarrollo y en el trabajo que tienen por delante para construir estar citizen y escuadron 42 pero hay otro elemento muy importante en su viaje que a menudo se pasa por alto no están construyendo no sólo están construyendo dos juegos enormemente ambiciosos que rivalizan con cualquier otro juego lanzado por los mayores estudios triple a sino que además tienen que construir la compañía y la tecnología para hacer este juego desde cero al mismo tiempo el día que subió al escenario hace ya mucho tiempo en la gdc no tenían empleados formales eran tres fundadores sandy el y ortwin que si no sabéis nada de esto tenéis vídeos en nuestro canal donde os voy explicando un poco quién es cada quien vale aparte de esto había un puñado de personas que les habían ayudado forrer stefan david haddock david stofford y a veces un complejo con pluriempleo a gente ayudándole como el clásico ben leslick hans apple sin tracy y paul reindel algunos amigos más fijos de los tipos de origen y digital albir como sergio rosas y su empresa de subcontratación artística para crear una demo y el sitio web empezaron siendo cuatro gatos hoy tienen 780 personas en plantilla además de una familia extensa de más de 130 aparte que trabajan en turbulenta en monreal y muchos más que se van a ir uniendo todos los meses en 2022 siguen creciendo en todos los departamentos y bueno ahora mismo van por 840 personas acercándose el lanzamiento de star citizen y squadron 42 vale uno de los retos a los que se han enfrentado es que no tienen espacio suficiente y han ampliado oficinas bueno han alquilado dos nuevas oficinas enormes gigantes de última generación en banchester y en frankfurt y ampliando otras no voy a darle más vueltas a esto básicamente están ampliando mucho 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 donde van a trabajar porque son mucha gente vale resumen sigo avanzando es que me acabo de dar cuenta que llevamos 36 minutos de vídeo y esto es para volverse locos sigo leyendo hablando de la citizen con os voy a hacer el resumen de lo que dicen de la citizen con no van a hacer una citizen con física este año porque pues por evidente no todo el problema de que está habiendo con el cob y de esto lo otro la reactivación en algunas cosas y ya sabéis que incluso la e3 se ha cancelado así que pues no no va a ver si dice con física va a haber una citice con igual que la de este año en plan online si va a ver con vídeos con explicaciones y con cositas pero no va a haber una demostración de un juego que encabece el evento porque pues muy fácil porque tienen a todo el equipo a muerte dándole al streaming persistente al gen 12 vulcan server machine y no quieren perder el tiempo básicamente vale no lo veo no lo veo ni tan mal en cualquier caso esto sí que os lo leo dice la citicen con ser una celebración para vosotros la comunidad con presentaciones y paneles de nuestros desarrolladores para compartir con vosotros el progreso que hemos estado haciendo y el futuro cercano de lo que podéis esperar de esta citicen el año que viene es decir van a hablar de lo de esto lo mismo que hemos hablado ahora mismo pero largo y tendido como ya señalé en mi carta de diciembre de 2020 seguiremos sin hablar de squadron 42 hasta que llegue el momento de iniciar la campaña de lanzamiento así que se quedan callados ahí aún no hemos llegado a ese punto sabéis que el progreso está siendo muy bueno pero aún no estamos preparados para bajar el telón de squadron 42 después de esto en la carta hay una fase de tour mundial de bar citizen donde hablan como bueno eso que quieren empezar a reabrir los bar citizen asistir a eventos en las ciudades con gente tener un poco más de contacto con todos nosotros etcétera pero que bueno no lo voy a leer pero no tiene nada así de conchicha no interesante y por último pensamientos finales aunque algunos de vosotros estaréis sin duda decepcionados por la noticia de que no va a haber espectáculo físico ni siquiera una demo principal de la citicen con el equipo y yo este crossover dice que creían que era mucho más importante que se centraran en el progreso del desarrollo para poder mantener ritmo de entrega que han alcanzado desde la 3.14 este año es muy importante para todos nosotros en star citizen puedes esperar a ver la invictus launch week avanzando hacia las nubes de crusader la promesa del persistent de entity streaming haciendo su camino hacia el verso así como grandes características que cambiarán el juego como el salvaging la carga fisicalizada el bounty hunting el cazar recompensas nuevos eventos nuevas misiones mejoras en jamptown y naves que sabéis que no que estáis esperando corsair vulture la hull c así como más mejoras no en la calidad de vida en la incorporación de nuevos jugadores para hacer este ejercicio aún más jugable y acogedor de lo que es hoy y todo eso sin mencionar piro y el server machine en los que están trabajando de maná de una manera intensiva para que podamos probarlos a finales de este año ya lo ha dejado muy claro podamos probarlos pt u señores no a la espera de lo difícil que es conseguir que el persistent energy screaming sea estable creemos que todos preferiremos jugar este nuevo contenido que oír hablar de él por lo tanto utilizarán su tiempo este año para centrarse en el desarrollo y eso ya está a punto los desarrolladores de sic suelen recibir mucha atención y que es bien merecida ya que los equipos de desarrollo con más talento que han trabajado pero en cija y mucha más gente además de los desarrolladores como se dice se necesita un pueblo vale si nuestro equipo de publicación y laybox los servidores no estarían funcionando 24 7 tú no podrías descargar o jugar a estar dicen sin los equipos de control de calidad y sus incansables pruebas y comentarios estar dicen sería sinceramente injugable sin los equipos de pack en y de web de turbulent no se podría conectar uno a ninguno de los sitios ni tener un sitio web ni leer las noticias ni tener un foro etc comprar el juego tampoco se podría hacer y sin su equipo de experiencia de estudio que vela por la salud de la organización no existiría un entorno creativo tan ambicioso como estar citizen sin sus equipos de finanzas ilegal no podrían haber podido construir una compañía tan única como lo es y sin sus equipos de marketing y comunidad no podría haber ninguna comunicación sobre sus planes trailers deslumbrantes y todo eso en cualquier caso sin sus equipos de atención al cliente y experiencia del jugador no recibiríamos la ayuda que necesitamos ni tendríamos la posibilidad de dar nuestra opinión sobre el juego de una manera que puede ser cuantificada sin su departamento de informática no podrían trabajar juntos ya que la oficina desde casa no podrían compilar código o crear recursos etcétera sin su departamento de personal no habría nadie que estuviera allí para contratar escuchar guiar y ayudar a su personal y sin todos nosotros con nuestro estudio este entusiasmo paciencia y no lo dice aquí pero dinero no habría estar dicen escuadrón 42 o cloud imperium games a medida que nos acercamos a la consecución de los hitos críticos señalados anteriormente no podemos evitar sentir un inmenso agradecimiento por todos y cada uno de los que comparten el sueño colectivo de estar citizen el camino que tenemos por delante es más vibrante que nunca pero en cierto modo el viaje colectivo juntos los momentos y la diversión que la gente tiene en el camino mientras construimos estar citizen juntos es tan gratificante como el destino final y esto es lo que hace que este juego y esta comunidad sean especiales de parte de todos los que forman parte de cloud imperium nos veremos en el bar citizen en la digital citizen con y por supuesto en el universo persistente firmado chris roberts y con esto damas y caballeros nos quedamos así así nos quedamos flipando chris over nos acaba de escribir una carta que te flipas de larga con una información muy interesante muy 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 interesante yo me había puesto una nota mental en la que decía que si a finales de este año no estaba yo en pairo cerraba el canal temporalmente a ese nivel de cabreo había llegado pero bueno parece parece se ha pasado se va a pasar el cabreo me parece que si van cumpliendo con las previsiones que tienen por delante va a ser un año flipante en estas citizen pero bueno chicos esto por supuesto bueno es no deja de ser una carta hay que ver después el directo amigos nos vemos en el próximo vídeo que tiene pinta de que va a ser el inside star citizen aparte de que ya ha salido por cierto pero ya no lo voy a hacer hoy y por supuesto la invictus launch week así que damas y caballeros nos vemos en el próximo vídeo online o lo que sea chao chau